¿Cómo se da ese cambio de niños que van a un bosque escuela? ¿Cómo se van a vivir en una sociedad donde no hay esa naturaleza? Y también, ¿cómo se van dando los pasos? Porque están en infantil, pero vais a querer también que haya primaria, eso, bachillerato. Es que no sé muy bien, porque a lo mejor luego los niños cuando acaben esas etapas se tienen que reincorporar a un colegio más tradicional. Me gustaría saber si hay mucha diferencia entre esos cambios. Gracias. Bueno, a nivel de la adaptación a la primaria, no lo he incluido en la presentación, pero no alarga, pero como en Alemania lleva tantos años implantado el modelo, y hay estudios de Peter Hasler de la Universidad de Fiburgo que ha demostrado que los niños que están formados en educación infantil en bosque escuela tienen las mismas capacidades o más que los que no lo han hecho, ¿no? De hecho, un poquito más. Porque yo creo que lo que decíamos, ¿no? Que es una fase en la que se establecen los pilares, de verdad, que si están bien establecidos, por lo que la adaptación a todo lo demás va a ser muchísimo más fácil. No sé, anda. Esto sí, ahora sí que se oye. Entonces, bueno, en ese sentido no nos preocupa, porque creemos que una vez que pasen por la fase de bosque escuela, los niños van a estar perfectamente capacitados para adaptarse perfectamente a una clase, ¿no? Porque además no han sufrido ese estrés de estar, de que se les esté exigiendo algo para lo que ellos no están preparados, ¿no? Y la otra pregunta que nos hacías era el tema. El tema también de los niños, ¿cómo pueden acceder de una ciudad a...? Ah, por la distancia. Claro, por la distancia, ¿cómo...? Sí, bueno, los niños que se están matriculando en el centro, en bosque escuela, normalmente los que están matriculados hasta ahora son de los municipios cercanos, ¿no? Porque mucha gente nos ha preguntado también por el tema de ruta para llegar hasta allí. Para nosotros queremos evitarlo, porque creemos que el proyecto, la coherencia que llevan todos los chocarines, había mucho, ¿no?, que ofreciéndoles una educación tan especial y tan respetuosa, sin embargo, hubiesen niños que pasaban dos horas para ir y venir del centro. Entonces, la mayoría de las personas que están matriculando a los hijos son de Colmenar, de Cercedera, de Manzanares, de Collado-Villalba. También la elección de Cerceda para iniciar el proyecto no ha sido casual en este sentido, ¿no? Porque Philip se ha interesado mucho también de conocer un poco cómo eran los coles de primaria de la zona. Y es verdad que en esta zona de la sierra ya hay mucho interés por hacer las cosas de manera diferente y en los coles públicos de la zona muchos profesores están ya utilizando metodologías de tipo Montessori, y con lo cual la adaptación no… vamos, estamos segurísimos de que no va a tener ningún problema, que de hecho, como se van a cubrir las necesidades básicas en educación infantil, van a llegar más preparados a primaria. A mí me parece muy interesante lo que planteas también porque creo que tiene mucho que ver con cosas que son referencias en nuestra sociedad que nadie se cuestiona. Es decir, por ejemplo, yo tengo un hijo de seis años y un hijo de dos años y medio. Y en los temas de la crianza también hay mucho debate en cuanto a una crianza más natural, por ejemplo, lo del colecho o que los niños duerman solos. Y una parte de esa teoría es que o estás mal educando o le estás acostumbrando al niño a algo que si luego se lo quitas a ver cómo haces. Y hay otra línea de pensamiento que lo que dices, y sobre todo en otros países, como por ejemplo con el tema del colecho, que es un tema muy discutido, en China y en otros países donde hasta una edad determinada los niños duermen con los padres y son los propios niños los que entran en una etapa en los que necesitan separarse y salen. En este caso sería un poco lo mismo. Es decir, es confiar en que son etapas que hay que ir como quemando, entre comillas, y muchas de las cosas que vemos ahora, por ejemplo, de la hiperactividad, en muchos casos tiene que ver, o incluso en el tema del colecho, pues el tema de la dependencia emocional, con no haber tenido una etapa en la que esa necesidad la has visto completamente satisfecha y has aprendido lo que tenías que aprender, has creado esa experiencia y pasas a otro nivel. Entonces, lo que se está viendo curiosamente en estos estudios que han hecho es que la capacidad de concentración de los niños, la capacidad de expresión, toda una serie de elementos que uno diría, pues no, porque según nuestras premisas, es todo lo contrario, como vas a coger un niño salvaje, que es lo que me dijeron un poco en casa cuando yo hablé de este concepto, así a priori me dijeron con este prejuicio, no, pero los niños con taparrabos corriendo por el campo, y yo, pues bueno, no, no es eso exactamente. Pero, o sea, el tema es muy serio, está muy estudiado y es un poco, la pregunta es de sentido común, porque todos nos la hacemos, pero en realidad es más inteligente de lo que parece, o sea, que tiene su sentido. Bueno, en primer lugar, felicitaros sobre todo porque creo que dedicáis un espacio a una etapa que está muy poco cuidada, la etapa de educación infantil, una etapa en la que no se dedica demasiado tiempo desde ministerios y demás, y creo que le habéis dedicado un tiempo importante a hacer este proyecto, por lo cual os felicito a todos. Simplemente, lo que más me gusta es que, además, habéis centrado, sin ser especialmente ambiciosos, en una etapa concreta. Sería interesante que luego se diese continuidad, por lo que decía un poco Juanjo también, porque muchas veces choca luego después ese tipo de aprendizaje que ya han adquirido. Bueno, qué pena, ¿no?, que luego cuando entra en la etapa de primaria, sobre todo, ya damos por hecho que ya han entrado en la universidad y que todo cambia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que creo que es interesante que lo hayáis centrado muy bien en esa etapa, cuidándola muy bien, pero que a futuro os deseo todo lo mejor para que continuéis y deis continuidad. Ya creo que lo estáis haciendo, como has dicho, por lo menos interesaros, que me parece también muy importante, que esos niños luego se van a dirigir a centros de primaria y que al menos no tengan ese cambio, porque yo me he metido de lleno en ese aprendizaje y me pongo en la piel de un niño y digo, Dios mío, ahora entro a algo tan tradicional, ¿no?, de seguimiento, que se siga con esa línea. Obviamente los niños entramos en un mundo, en el aprendizaje, en otro, hay que ir cambiando las metodologías y se tienen que adaptar también a esos cambios, ¿no? Pero que ese paso sea lo mejor posible y sobre todo que tengáis esa oportunidad de continuar. Sí, yo lo que os decía antes de incidir mucho en la formación de los cursos de formación que están participando muchos futuros profesores, ¿no?, gente que está estudiando todavía y lo que os decía, con la idea no solo de hacer bosquescuelas en la naturaleza, sino de llevarnos también esa metodología a los centros, a la educación normal. Entonces, yo creo que eso es muy importante y que poco a poco, con ese cambio que estamos viendo, que estamos necesitando ya, ya mismo, antes de ayer, no sé si lo habéis visto, en 20 minutos, pues dedicaban un artículo precisamente a cómo están surgiendo escuelas alternativas, ¿no?, más con el proyecto, no sé si conocéis, de LUDUS, que recopila, pues LUDUS es un proyecto que recopila las iniciativas de educación innovadora y alternativas de España y ya tiene más de 500 proyectos, muchos de ellos centrados en educación infantil. Entonces, yo creo que esto nos cuesta mucho ir cambiando cuando hay tantas cosas tan introducidas y tan establecidas en la sociedad, pero poco a poco, yo creo, y soy muy optimista en esto, porque creo que es que hace falta que, como no cambiemos, y que poco a poco se va a ir introduciendo también en primaria de alguna u otra forma. Por otro lado, decir, en Alemania hay algunas escuelas al aire libre en primaria, pero no son muchas, son 15 o 20 escuelas y el resto son escuelas más tradicional, aunque sí que utilizan muchas pedagogías Montessori, Waldorf en Alemania, ¿no?, pero bueno, que la experiencia es que les es muy beneficioso, ¿no?, esos tres años que pasan en un contacto total con la naturaleza y que a priori no les supone gran dificultad el paso a una educación de otro tipo. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena. Mi nombre es Jorge, yo no soy maestro de la etapa infantil, pero sin embargo sí que creo mucho en los cambios y sí que he recibido algo relacionado con la naturaleza, yo soy monitor de tiempo libre, soy coordinador de tiempo libre y bueno, siempre me ha gustado mucho todo esto. La realidad es que mientras os escuchaba me surgía una duda y era, ¿qué le puede ofrecer el Bosque Escuela o la Bosque Escuela a alumnos con diversidad funcional o con alguna discapacidad? Que sin embargo creo que a lo mejor escuelas que están en áreas más cosmopolitas sí que les pueden dar muchas posibilidades y ahora cuando veía las imágenes pues veía alguna limitación de accesibilidad no sé, si lo habíais planteado o si, sin embargo sí que creo que les puedo ofrecer muchas cosas y quería también escucharnos. Sí, es algo que está ahí en el proyecto, ¿no? Que la atención a la diversidad también, por supuesto ahora en los arranques va a ser muy difícil que un niño muy limitado a nivel de movimiento pueda participar en las actividades que se hacen en Bosque Escuela con lo cual, dependiendo un poco de cuál sea la limitación podremos adaptarnos a esos niños o no. Evidentemente un niño en silla de ruedas va a ser muy difícil poder que pueda formarse en un centro Bosque Escuela pero con otras limitaciones, por supuesto, dentro del proyecto hay adaptaciones curriculares para, si se da el caso, poder aplicarlas con los niños y adaptarlo en la medida que sea posible. De hecho, es uno de los requisitos de la legislación el adaptarnos a las necesidades educativas de cada niño y tenemos que contemplarlo, lo que queramos o no que sí que lo queremos, pero vamos, que es algo que está ahí y por supuesto la limitación física existe, eso es evidente. Una preguntilla también que me surgía Los niños lo que hacen es explorar y salir al campo y ver las cosas Un poco de risa esta pregunta pero si los niños empiezan a expandirse en ese territorio, en el campo y alejarse del Bosque Escuela Me refiero a que si habría... Es una pregunta muy típica de los padres Es una pregunta muy típica de los padres ¿Y si se pierde? ¿Qué pasa? Porque hay dos horas de juego libre y claro, yo por ejemplo me gusta jugar e irme por ahí Sí Bueno, te cuento un poco cómo está enfocado Todo esto para tener un poco controlado el grupo va a ir estableciéndose a través de las rutinas que vamos a ir generando poco a poco con los niños En ese paseo al lugar del día que os decía se establecerán puntos en que los niños de forma rutinaria van a saber que ahí tienen que parar y esperar hasta que estemos todos Eso va a ser un trabajo de continuo, de diario igual que las rutinas que establecemos en una clase normal tradicional pues una rutina de que ellos van a saber hasta dónde pueden llegar en ese momento En el momento del juego libre que es el momento en el que se pueden expandir más los educadores van a estar, como os decía todo el rato pendiente de ellos O sea, si somos tres educadores cada uno va a estar pendiente de un grupo para que en todo momento sepamos dónde están los niños y además lo más habitual es que ellos en esta etapa no se alejen excesivamente porque también buscan esa seguridad Si no está su padre es su profesor, su maestro el que tienen de referencia y por naturaleza no se van a alejar demasiado y van a buscar siempre la seguridad Entonces, bueno, así es como está un poco controlado este tema Pero sí que van a asumir riesgos que una de las cosas que a mí me ha costado más cuando me he profundizado un poco en la metodología es de retenernos de decir cuidado, no vayas ahí, no te vayas a caer A mí eso lo tenía tan interiorizado porque es algo que la sociedad está tan presente que me ha costado mucho el ver a un niño intentar escalar una roca y no decirle nada a mí me ha costado mucho pero es un proceso que ellos necesitan también de decir hasta dónde puedo llegar hasta dónde no puedo llegar también para que tengan la oportunidad de frustrarse y manejar también esa frustración Yo quiero hacer una pregunta no sé, perdonarme pero ya me ha parecido muy interesante este tema no sé si se ha investigado o bueno, o hay bastante relación Paco también puede contestar ¿Puede disminuir el número de niños hiperactivos si realmente este tipo de educación se generalizase más? Porque estarían tan, se desahogarían tanto es como que, no sé, estarían más tranquilos luego ¿Puede influir? Sí, eso está comprobado Bueno, lo hemos hablado muchas veces en clase esto me lo habéis oído decir a los que habéis sido alumnos míos muchas veces evidentemente un niño nace con unas necesidades y esas necesidades, si no son cubiertas evidentemente pueden generar determinadas dificultades un niño de educación infantil necesita, aparte de otras muchas cosas necesita moverse para conceptualizar el mundo para entender el mundo y para estructurar su pensamiento si, bueno, esto lo vemos sobre todo porque en las escuelas tradicionales lo que hacemos es sentar a los niños obligarles a pasar mucho tiempo en una posición en la que evidentemente eso les limita ese tipo de interacción con el medio evidentemente es necesario que un niño se mueva que se mueva para que se relacione para que se comunique, para que piense yo siempre he dicho esto un niño necesita moverse para pensar esto es así necesita moverse para pensar pero les obligamos a estar sentados les enseñamos estas son lo que yo llamo las incongruencias de nuestro sistema educativo tradicional es, necesita moverse pero les obligamos a estar sentados les enseñamos a hablar pero les decimos que tienen que estar callados bueno, evidentemente en el bosque escuela un niño recibe lo que necesita que es la libertad de moverse de relacionarse de comunicarse como decía Guille de descubrir las cosas también decimos esto mucho en clase un niño que descubre algo nunca se le olvida ese tipo de aprendizaje es el que nosotros queremos en el bosque escuela que descubran lo que son las cosas que descubran las matemáticas a través de la interacción con los objetos que tiene que contar que descubra el lenguaje a través de la interacción con las personas que tiene a su alrededor que desde la inmersión en el inglés sea capaz de comunicarse porque eso es lo que queremos que un niño se comunique que un niño que piense que un niño relacione evidentemente eso es algo muy importante también quisiera contestar a Juanjo que se nos ha ido pero yo le contesto y luego lo ve en el vídeo hay una cosa muy importante fijaros Odín lo que nos ha contado de su padre empezó a ir a la escuela a los nueve años ¿qué quiere decir? que lo que hace un niño en las primeras etapas de su desarrollo aprendizaje es vital para el resto de su vida vital los que estamos aquí yo creo que todos pensamos que educación infantil es algo muy importante quizás el Ministerio de Educación las consejerías no lo entienden así porque todavía no han hecho obligatoria esta etapa pero hay movimientos educativos que entienden que esto debe ser obligatorio pero no en el sentido tradicional no en el sentido tradicional no en esa metralleta de fichas que solemos convertir la etapa de educación infantil en un niño sentado un niño callado y haciendo fichas evidentemente no porque lo que nosotros queremos es que un niño desarrolle todas sus posibilidades y lo tiene que hacer en un ambiente natural no solo en una naturaleza que también sino en un ambiente natural de desarrollo si nosotros lo hacemos el niño estará tanto o más preparado que un niño que haya ido a la guardería que un niño que haya ido al primer ciclo de educación infantil segundo ciclo de educación infantil y hay estudios específicos para eso ¿qué quiere decir? que un niño que pasa a la educación primaria y haya venido al bosque escuela está totalmente preparado para aprender en pocos meses en Finlandia acceden a la educación básica a los siete años y de media tardan siete meses en aprender a leer y a escribir un tema de madurez claro el niño está preparado y cuando está preparado le damos lo que necesita ¿qué es lo que pasa en la escuela tradicional? que les enseñamos las letras a partir de los dos o tres años les enseñamos los números a partir de los dos o tres años y a partir de los dos o tres años pasan sus seis años en educación infantil sus seis años en educación primaria sus seis años en educación secundaria y un niño desgraciadamente nuestro sistema educativo es así que termina educación secundaria no quiere leer no quiere aprender no quiere relacionarse ni comunicarse y no entiende el mundo que le rodea estamos hablando de metodología de cómo un niño necesita aprender y de cómo la escuela se lo ofrece no sé si queda bien explicado pero yo creo que sí ¿alguna preguntilla más? ¿la última? ¿no? pues yo creo que habría que darle un fuerte aplauso gracias gracias gracias